La mirada divagando en la tortura de la nada, la impotencia derrotada y afligida por la pena, los recuerdos convertidos en puñales que lastiman, el amor descompensado, pisoteado y malherido, episodios agresivos que no paran, van y vienen arrasando con crueldad los sucesos de estos años mentirosos, de estos años embusteros. El vacío inconsecuente en compañía, intentando escarbar una objeción que no estrangule, que no oprime el corazón decepcionado. Viajo al limbo incoherente del misterio, la conciencia se deprime, se consume la razón, y las manos empuñadas con las ganas de gritar, la injusticia traicionera de la vida. Esta espera se hizo larga y su espacio desabrido se ha pintado del color de lo insensible. Es tan ancho el sufrimiento de este instante, que ha apagado la ternura de sus ojos, ha trabado la caricia de sus dedos, ha callado el efecto de su voz fascinante y seductora. La pasión de su ser enmudeció profundamente, se ha quedado en la orla de la aurora con sus sueños trasnochados. Ojeroso y agotado se ha dormido mi cansancio, con la mente suspendida en la absurda realidad que me somete. Y en un instante prolongado de su cruel alejamiento, en un silencio desmedido e intolerable, se va extinguiendo. Para siempre. Gracias. Gracias.